Bueno, ya cumplimos 41 años, desgraciadamente el año pasado por la pandemia no pudimos hacer el espectáculo de los 40 y formar parte de esto es todo para mí, calcula que yo hace 37 años que estoy adentro tengo a mi mujer también que está adentro del conjunto, cumplió 25 años, entonces es todo fui a distintos lugares, fui a Italia, fui a un montón de lados, así que me dio muchísimo el conjunto estaban trabajando para una actividad, para trasladarse, ¿esto lo hacen siempre cuando necesitan de fondo o necesitan estar presentes en alguna actividad? Sí, 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 porque bueno, ahora viste con la situación no podemos exigirle a los distintos lugares que los paguen así que bueno, ahora hicimos empanada con el grupo, lo fue muy bien, para hacer un viaje a Mar del Plata hasta entre 20 días, nos vamos a Mar del Plata, al fútbol al friulano de allá de Mar del Plata ¿Hay posibilidad que se arme o se esté trabajando para hacer un espectáculo por ese aniversario? Sí, sí, tenemos ganas, tenemos muchas ganas los chicos de hacerlo, aparte que hay muchos chicos que entraron hace poquito y tenemos muchas ganas de hacerlo, así que bueno, estamos por poner una fecha para ver si hacemos un espectáculo para festejar nuestros 40 años ¿Actualmente cuántos son los inteiros? y ahora estamos arriba de 25 integrantes hay muchos chicos jóvenes que entran ahora y bueno, hay que ir pronto a ver si podemos incorporar más gente porque bueno, ya los que estamos grandes ya tenemos que ir como dejando ¿Actualmente cuánto es la cifra necesaria para que el grupo funcione? Mira, nosotros, un espectáculo lindo, hay distintos escenarios pero en un escenario grande te hace falta por lo menos 8 parejas y bueno, ahora estamos entre 6 y 7 parejas por eso estamos viendo si en algún momento abrimos otro semillero ¿Esta apertura para nuevos integrantes ya está en marcha o lo están planificando? No, 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 todavía no lo están viendo los chicos ahí de coreografía y el director están viendo a ver cuándo podemos largar con el semillero pero por ahora no, se suele hacer más cerca a fin de año No, 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 no ¡Gracias!